Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado a dos mujeres, una de ellas en un islote que hay enfrente de la coba tallada y la otra en el cabezodor. En la primera intervención en la coba tallada en Javea, los efectivos han rescatado a una mujer de 54 años. La mujer había sufrido una caída fruto de la cual se había hecho una brecha en la cabeza, pero había podido ser acercada por mar hasta la coba tallada, donde ha sido rescatada por el GER. Luego ha sido llevada al Parque de San Vicente, donde le esperaban servicios sanitarios. La segunda intervención se ha registrado cuando los bomberos han rescatado a una escaladora de 51 años que había sufrido una caída con fractura en su pierna derecha en el cabezodor. Una vez ha sido localizado por el GER, se ha descendido hasta su posición y se la ha inmovilizado. Se la ha extraído mediante una grúa que la ha remontado al helicóptero y ha sido trasladada al Parque de San Vicente, donde le esperaba un soporte vital básico para llevarla al Hospital General Universitario de Alicante.